Hola, hola, ¿qué tal? Este es otro video mío, de Soy un Tito. Voy a tratar de hacer este video rapidito. Este video va a ser sobre el fan club y el anuncio que hicieron ayer para lo que va a servir el fan club. Por fin ya tenemos para qué es lo que va a servir el fan club. Ya estuvimos mucho tiempo esperando por ese anuncio. Bueno, ya lo tenemos y voy a explicar rapidito qué es el fan club. Rapidito, rapidito. El fan club son estas misiones. Te vas a Special Missions y aquí tienes esta misión. Promote fan club. Necesitas 0.024 Star Pro para hacer una misión. Y tienes que hacer 700 misiones. Cada misión es una hora. Entonces son 700 horas. Y esto lo ves aquí. Te vas a Achievements. Te vas aquí, que es donde vas a ver tus logros, por así decirlo. No me quiere cargar. Ah, ya, me cargó. Y te vas a la parte del final, abajo. Vas a ver Promote fan club. Y vas a ver las misiones de fan club que llevas. Yo llevo 158. Y cada cierto tiempo, cada ciertas misiones de fan club que hagas, vas a ganarte una carta. Mira, por lo menos aquí a las dos misiones tienes una carta. A las 5 otras, las 15, 30, 50, 75, 100, 120. Así hasta llegar hasta la última. La última. La 700. ¿Y qué cartas vas a tener? Te vas a las cartas. Y a ver que cargue. Te vas a las cartas y te vas al fan club. Y aquí vas a ver las cartas que te dan. Yo me he ganado hasta ahora estas cartas. Me faltan ganarme de todas estas. En total son más de 8000 fans. Y esta es la última carta, que es una carta preciosa que tiene 5000 fans y 5000 de skill. Y hay uno que la está vendiendo en 3 millones de Starbits. Pal Scherter. Pal... Pal Scherter. Bueno. Él compró toda la colección en 2 millones y medio y está vendiendo esta carta en 3 millones. Él es... Mega usurero. Y siempre va a... Siempre va a querer ganar... Siempre va a querer ganarlas todas. Ok. Esto es el fan club. Ahora, ¿para qué va a servir el fan club? ¿Qué gano yo teniendo estas cartas? ¿Por esto? ¿Por qué es tan importante? Bueno, resulta que Jux dijo que... Todas las actualizaciones que se hagan ahora. Todas las cosas nuevas por las que pase el juego. El fan club va a ser muy importante. Se va a necesitar el fan club. Hay muy pocas cosas que se van a hacer que no va a incluir el fan club. Entonces vamos a ver qué es lo nuevo. Lo nuevo va a salir dentro de... Dentro de... Ah, es la semana que viene. No sabemos qué día de la semana que viene, pero ya Jux dijo que la primera misión del fan club es la semana que viene. Ok, vamos a ver el post de Raising Star, el post oficial. Y aquí está. Esta es la misión... Del fan club. La primera. Se llama Record Signing. Vas a necesitar 300 fans, ser nivel 20. Va a ser como una millonaria. Porque va a durar media hora y te va a consumir 65% de energía. Y estas son las cartas que se van a poder ganar. Esta carta que tiene 5 fans, tiene 5 skills. Esta que tiene 50 fans y 50 skills. Esta que tiene 500 fans y 500 skills. Y esta es una carta espectacular. O sea, una brutalidad de cartas que tiene 10.000 fans y 10.000 de skills. Todas son demasiado bien equilibradas. Esta vendría a ser común. Esta vendría a ser rara. Esta vendría a ser épica. Y esta vendría a ser legendaria. Y el drop rate. Las posibilidades de que te toquen una. Es lo mismo que con los packs. O sea, vas a tener... Eso sí, vas a tener un 10%. Esto no va a tener un asegurado o una rara. Vas a tener un 10% de probabilidades de que te toque una rara. Un 1% de probabilidades de que te toque una épica. Y un 0.05% de que te toque una legendaria. Que sería esta carta que está aquí. Lo más común es que te salga esta carta. De 5 fans. Ahora, ¿cómo te vas a ganar las cartas? ¿Por qué necesitas tener todas las misiones del fan club? Porque cuando hagas la misión del fan club. Te va a requerir que tengas una carta. Y si tienes esa carta. Vas a obtener la recompensa. Si no tienes esa carta. No vas a obtener la recompensa. Por lo menos este tiene aquí. La FC10. Entonces aquí el fan club le está pidiendo tener la FC10. Si tiene la FC10. Va a recibir alguna recompensa. Puede ser una de estas cartas. Es aleatorio. Pero si no tiene esa carta. Va a tener que hacer la misión. No va a tener ninguna recompensa. Y va a tener que ver si la próxima misión le pide otra carta distinta. Que sí tenga. Por eso si tienes las 700 horas. Las 28 cartas. Es más probable que puedas hacerla. No es más probable. No vas a tener un 100% de seguridad de tener la carta. Vamos a ver más o menos el post. Ok. Esto ya lo expliqué. Estas son las cartas. Esta carta es una belleza. O sea. Y el primero que la tenga. El primero que la tenga. Mínimo. Le dejo ese dato. Mínimo. Se embolsa 1000 dólares. Si la pones en el mercado. 1000 dólares. Te la van a comprar. Te lo aseguro. Así que. Me imagino que cuando salga esa misión. Todo el mundo va a empezar a darle. A ver. Quién es el primero que la consigue. Quién va a ser el primer. Suertudo. En. Tenerla. Bueno. Aquí hay un ejemplo. Si no tienes. La carta correcta. O el. Nivel correcto del fan club. No vas a tener. El. Premio. Ahora. Ray Sin Estar se va a convertir como. Vas a poder jugarlo de dos maneras. Vas a poder dedicarte solo al fan club. Y vas a poder jugar normal. Como ya se hace que. Juntando fans y ganar Star Bits. ¿Qué pasa ahora con el fan club? Cada semana van a añadir una nueva carta. No sé cuántas misiones vas a tener que hacer para añadir esa nueva carta. Pero cada semana van a añadir una nueva carta. No han dicho cuántas misiones va a requerir la nueva carta. Pero lanzaron un número. Un ejemplo. Que sean 25 misiones. Para generar esa nueva carta. Eso no lo entiendo muy bien. Pero ya lo entenderemos cuando salga. O cuando haya más información. Pero el asunto es que el fan club no se acaba ahí. Va a haber más cartas. Van a ser más cartas únicas. Si no te interesa hacer la misión para ganar las cartas. Puedes hacer la misión para ganarte la carta única. Y sí o sí vas a tener la venta asegurada. Y sí o sí vas a poder vender la carta en un platal. En un dineral. Porque para alcanzarla. Yo dudo que los grandes se pongan a hacer las 700 horas. En mi caso lo voy a hacer. Pero voy a ir muy lento. Yo ya gano muchísimos Starbits. Gano como 100.000 Starbits al día. Entonces no me... Hablando de eso. Tengo que poner mi misión. Entonces a mí no me conviene. Pero si eres una persona que no genera... Por poner tu ejemplo. No genera más de 20.000 Starbits al día. O bueno. No genera más de 30.000. 40.000 Starbits al día. Ponte a hacer el fan club. Y dedícate a hacer el fan club. Solamente. No busques otra cosa. A ver qué más hay de interesante. En este post. A ver si hay alguna... Información extra. Bueno. La conclusión. Creo que todos van a... Estar de acuerdo de que... Esto... Añade un excitante elemento... Al juego. Y que... Incluso una persona que solamente ha... Hecho dos... Misiones del fan club. Va a tener... Una pequeña posibilidad... De ganar algo... Con mucho... Valor. Aunque eso es... Muy difícil. Muy muy difícil. Por eso tienen que hacer todas las misiones. Vamos a hacer un... Echar un número... Rapidito. Lo peor que te puede pasar. Digamos que te... Dedicas al fan club. Lo peor que te puede pasar. Puedes hacer 24. Puedes hacer 48. Pero digamos que... 48 misiones... Misiones máximo al día. Pero digamos que... Oye. Tienes que dormir 8 horas. Entonces... Solamente juegas 16 horas. Si juegas muchísimo. Serían 32. Lo peor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar. Es que... Esas 32 horas. Que inviertas. Y que ganes. Bueno. Esas 32 misiones. Que inviertas. Y que ganes. La peor carta de todas. Por 5 fans. Serían 160 fans. Lo peor que te puede pasar. Es que haciendo el fan club. Y dedicándote al fan club. Te ganes. 160 fans. Diarios. Diarios. Es muchísimo. No vas a estar ganando Ego. Estos 160 fans. Igual los puedes vender. Y... Le vas a ganar muchísimo más. No vas... Es una misión que no te va a dar Ego. Ya por ahí. Ya no vas a tener que comparar instrumentos. Que por ejemplo. Yo. Ahorita. Me estoy quedando un poco cortos instrumentos. Y tengo muchísimos instrumentos. Debo tener como 30 mil. 40 mil de... De look. De orquesta. Yo sumo como 4 mil. Y 5 mil de Ego. Diario. Claro. Produzco muchísimos Star Reads. Pero tengo que manejar el Ego. Tengo que estar comprando instrumentos. O sea. No tengo que parar. En cambio. Aquí con el fan club. Tú compras el Star Pro. Haces la inversión del Star Pro. Haces tus 700 horas. Y luego vas añadiendo las nuevas. Que salgan. Y listo. Es como que si estuvieses en un evento infinito. Y si algún día te toca esta legendaria. Que son 10 mil fans. Bueno. La botaste en Honron. Digamos que estés haciendo el fan club por... La misión de esta del fan club. Por 3, 4, 5, 6 meses. Y la verdad no te pasó nada del otro mundo. Estás creciendo. Estás ganando tus fans. Ahí normal. Yo diría que. Como mínimo. Te estarías por las probabilidades. Te estarías ganando. Unos 100 mil fans. Mensuales. Que es muchísimo. Es muchísimo. Pero digamos que un día en ese tiempo. Pum. Te salió. La mega fan. Con 10 mil fans. 10 mil de look. Bueno. O sea. Primero que si la quieres vender. El precio va a ser enorme. Va a ser un muy buen ingreso. Y si te la quieres quedar. Vas a añadir 10 mil fans. Y todo muy bien equilibrado. Y para cerrar el video. Mi consejo es. Si no eres muy grande en Raising Star. Dedícate a ser el fan club. No lo pienses. No lo pienses dos veces. Solamente haz el fan club. Y escoge ese camino. Ahora hay dos caminos. Está el camino de los fans. Y los instrumentos. Y está el camino del fan club. Y yo me iría por el camino del fan club. Si estuviese empezando en este juego. No lo hago ahora. Porque ya tengo una cantidad muy grande de fans. Una cantidad muy grande de instrumentos. Produzco muchísimo. Entonces. No voy a sacrificar 100 mil Star Bits diario. Por hacer el fan club. Prefiero simplemente comprar todas las cartas que salgan. Y ya. Y listo. Y bueno. Eso es todo. Cualquier cosa. Cualquier pregunta. Pueden leer el post. Porque también voy a hacer un post en Hive. En PicD. Lo pueden leer ahí. Quizás algo se me escape. Y seguramente. Los detalles los pongo ahí. Me pueden también preguntar cualquier cosa en los comentarios del video. Y los voy a responder. Y bueno. Hasta la próxima. Cuídense.